Con permiso, buenas tardes ¿Qué tal? Gloria Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Dónde anda por ahí nuestra amiga Gloria? ¿Es usted? Nuestra amiga Gloria ¿Aca estoy? ¿Para qué soy buena? Oiga, nos envía su familia Sus sobrinos Que están en Riverside ¿Sí? Su hermano Aquí, mira, aquí Estamos grabando esto Porque el video va para ellos Son un montón Ahora sí me dieron toda la lista De todos los que son De su hermano Max, su esposa Reinalda Que están en Riverside ¿Cierto? Santa María dice Bueno, y señora Gloria Su sobrino Juan, Emilio, Pacheco ¿Sí? Todos los hijos de Luis, Ernestina, Alejandro Luis, Polo, Blanca, Chuy y Zenaida Pacheco ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pues Nos da muchísimo gusto saludarla Y le envían este regalo Miren Mira Miren 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 Ok Miren Disfrútenlo! Para la cuna del pequeño enfermo, para la brevia señora que en todas las tardes me suena amorosa, para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa. La reina de reinas, que está por encima de todas las cosas, para la brevia señora que en todas las tardes me suena amorosa, para la brevia señora que en todas las tardes me suena amorosa. Y en las doncellas, que quiere saber crecer, que en este momento incline la fe ante él, porque la señora se encuentra presente. ¡Bravo! ¡Bravo! Que esté todo lo que se ha guardado, porque si no, no se van a enterar, ¿eh? Pues es que los quiero mucho, son mi familia. Sí. Desgraciadamente no tengo palabras más grandes para decirles que los quiero mucho y que algún día vamos a estar juntos todos. ¿Es porque las lágrimas? Ah, porque están lejos y no pueden venir. Pero no son de tristeza, ¿verdad? No, son de alegría. De alegría. Porque no me esperaba esto. De emoción. De emoción, de veras. Muchas gracias, hijos, Naya, todos mis sobrinos, los quiero mucho. Y a Juan, a mi hermano. Todos los días vive en mi corazón a mi cuñada. ¡Wow! Ya quiere verlos. Mi cuñada no es mi cuñada, es mi hermana. ¡Óndele, eh! ¿Qué tal? Sí. Eso es para el ejemplo de muchos, ¿eh? ¿Qué tal que sí quiere usted? No, sí, no, sí. Sí. Para mí, mi familia es lo primero. Y mi hermano. Él es para mí mi brazo derecho y yo para él también. Sí. Los quiero demasiado. Y un día de tantos, cuando sienten voy a estar en la puerta de su casa. ¿Qué tal, eh? Gracias. Es una amenaza, ¿eh? No, 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 es un hecho, es un hecho. No es cierto, es una promesa. Es una promesa. Estamos vacilándola. Igual, también le mando un saludo a mis hijos, que los quiero mucho. Y esperando paso esto, yo voy a estar con ellos. Ok. Un saludo para mis sobrinos, pues, y para mi cuñado Maximino Pacheco y mi cuñada Reinalda García, ¿no? Sí. Y para todos, pues, que se encuentran allá en los Estados Unidos. Para mí fue una sorpresa grande, por eso es que no puedo entenderlo, porque, pues, no me dijeron nada. Y aquí todos, así, 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 así. Y aquí todos, así, 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 así. Gíralos, así, 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 ¿eh? Y todos, ahí, bravo. A ver, un aplauso pues para ella, bravo. Todas las familias, ¿eh? No le dijeron nada. Oiga, pues, siga disfrutando esta vez, muchachos. Este es suyo, esta es su música, ¿ok? Su familia durante muchos meses, igual emocionados, preparando esto. Pues esperemos haber cumplido nuestra tarea y este es suyo, disfrútenlo. No escuche. Para mis sobrinos. ¿Qué vamos a hacer, dijo usted? A cantarles, este... Vamos, dijo, ¿eh? Vamos. ¿Escucharon? A cantarles. Vamos, dijo, ¿eh? Órale, pues. ¿Por qué? Órale, pues, va. Pues, México lindo para mi cuñada. Ok. Cristina Sierra. México lindo para la cuñada. Le vamos a cantar unas a ella, pero dice que no, que ella quiere cantarles al mundo, ¿eh? Ella quiere compartir su música, ¿eh? Sí, claro. Órale, pues, y ahorita le seguimos con unas para ella. Sí, dale, pues. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar de alegría. A mi tierra americana, a sus portales, a sus voladeras y flores, que son como talismanes, el amor de mis amores. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que vivan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que estoy dormido y querido, si mueremos de ti. Que me entierren en la sierra, pero ayer la sierra jueves. Que me entierren en la sierra, pero ayer la sierra jueves y que me cubre esta tierra. Que es una vida frescada, que es una vida frescada, que es una guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar de alegría. Que me entierren en la sierra, pero ayer la sierra jueves y que me traigan aquí. Que estoy dormido y que me traigan aquí. Que vivan en la sierra, pero ayer la sierra jueves y que me traigan aquí. Que tal, ¿eh? 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¿A una de mis sobrinas o Anaya? si yo le mando un saludo a cenayla pacheco sierra le dedico a esta canción campico hermoso la cantamos la va a bailar a ver quien la va a bailar la va a cantar usted me acompaña yo lo sigo es bastante letra a ver a ver quien baja la lenda por ahí alguien que tenga señal es otra gloria chaboyen si tiene señal de internet vale 1,2,1 Buenas declaraciones margen para cenayla pacheco somos cenayla no 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 Y eres orgullo de todita la nación Por cualquier adiós que te regozuró Y eres orgullo de todita la nación Saludos para todos los espectadores de la Unión Marecada Saludos para todos los espectadores de la Unión Marecada ¡Hijos! Les vamos saludos y que se sientan muy felices Porque este día me han dado una sorpresa muy grande Que para mí es inolvidable Nunca jamás voy a olvidar esto que hicieron por mí Los quiero mucho y espero que no sea la última fiesta que me hacen Se amas y cuando vengan Ya saben que aquí está su tía, su mamá, su hermana ¡Nos quiero mucho a todos! ¡Ya le gustó! ¡Ya me gustó! ¡Bravo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Cómo se llama? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Gracias.